Estás Y en el misterio inmenso de tu voz Estás en la presencia de la aurora En la tarde de un gris que te volvió En el reclamo aquel sin voz, sin horas Y en el encantamiento del amor Hoy vuelves con paso breve por mi calle Que nos dieron una vez y te llevó Con la luna que se durmió en tu talle Tomada de mi mano que un día te guió Hoy vives en el recuerdo que te nombra Con tus ojos carbón que tanto amé En el abismo cruel de toda sombra En la desesperanza De no volverte a ver Estás en la presencia de la aurora Y en la tarde de un gris que te envolvió En el reclamo aquel sin voz, sin horas Y en el encantamiento del amor Hoy vuelves con paso breve por mi calle Que nos dieron una vez y te llevó Con la luna que se durmió en tu talle Tomada de mi mano que un día te guió Hoy vives en el recuerdo que te nombra Con tus ojos carbón que tanto amé En el abismo cruel de toda sombra Y en la desesperanza de no volverte a ver Y en el abismo cruel de toda sombra Y en la desesperanza de no volverte a ver Gracias.